...oficialmente las clases en educación inicial, primaria y educación media básica. Se trata de un inicio de cursos muy especial, marcado por las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia y evitar brotes en los centros educativos, mientras desde el Codicen aseguran un comienzo con la mayor presencialidad posible en forma gradual, priorizada y segura. Desde los sindicatos consideran que los anuncios realizados por las autoridades no son suficientes, que hay cierta improvisación, se ha dicho, por parte de algunos actores sindicales, y que los planes de prevención están llegando tarde, al inicio del año lectivo. ¿En qué pilares se sostiene el Codicen para este comienzo de los cursos? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa del Codicen. Aristimuño, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Nuevo plantel, encantada. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Un gusto de recibirla. Bueno, Aristimuño, ¿están dadas las condiciones para un inicio de clases seguro en el marco de la pandemia? El presidente del Codicen, Robert Silva, llamaba a ofrecer a distintos actores de la sociedad lugares para dar clases. ¿Esto se ha concretado? ¿Hay situaciones que generan tranquilidad en materia sanitaria para iniciar las clases? A ver, sí. El comienzo de las clases va a ser seguro, tan seguro como fue el trabajo responsable de las autoridades y de todos los planteles docentes en el año 2020. Es decir, estamos trabajando ya desde el año pasado para que este comienzo sea seguro, ordenado, gradual y estamos trabajando desde enero en un plan concreto que llamamos plan de inicio de cursos que tiene varios pilares y donde hay varios grupos trabajando, equipos, además de todos los planteles de inspectores y docentes del sistema de siempre. Entonces, es mucha gente que está trabajando de manera súper responsable con planteles, por ejemplo, de arquitectos, de profesionales de la salud, que no es lo usual en un comienzo de cursos. Así que este año es mucha gente trabajando de manera muy responsable para empezar de manera segura y seria. Los celos educativos cuentan con las condiciones donde se van a dictar los cursos para mantener el distanciamiento, las clases con un aforo limitado de niños. ¿Cuáles son las otras precauciones que se van a tomar en materia de higiene, en materia del uso de tapabocas y demás? Bueno, como siempre, el tema del distanciamiento físico sostenido, el tema de la ventilación, afortunadamente en esta época del año se pueden hacer muchas actividades al aire libre, se puede abrir todas las ventanas, las clases pueden estar súper ventiladas. Además, el tema de la higiene, el alcohol en gel, el lavado de manos para los niños, para los docentes, toda la precaución durante todo el tiempo con la alimentación. Es decir, los protocolos son muy firmes, muy responsables, muy completos, han estado avalados por las autoridades sanitarias, han estado avalados por los sindicatos y además este año estamos trabajando, que creo que a eso te referías al comienzo, por el tema de la presencialidad, de la mayor presencialidad posible, hacia la presencialidad plena. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando para que, a diferencia del año pasado, la mayor cantidad de niños y adolescentes posibles estén en las aulas. Y eso es sumamente complejo y trabajoso, por eso esa sensación de muchísimo trabajo que tenemos, pero estamos marchando hacia un primero de marzo de manera muy organizada. Tenemos un plan que tiene cuatro grandes pilares, que tienen que ver con lo logístico, que es lo que más llama la atención, ¿no? Los niños, el local va a ser el escolar, el local va a ser afuera, bueno, eso podemos desarrollarlo un poquito más. Hay un pilar pedagógico, que es el sustantivo, es decir, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes una vez que estén en las aulas? Hay un pilar psicosocio emocional, que es importantísimo, haciéndonos cargo de lo que pasó el año pasado y de cómo están las poblaciones estudiantiles y docentes y los directivos en este comienzo de año, que es un año muy peculiar. Y también hay un pilar que tiene que ver con la educación mediada por tecnología, ¿no? Que tiene que ver con el Plan Saibal y todo lo que hemos aprendido el año pasado en este punto. Así que es algo realmente importante y contundente en lo que se está trabajando. Aristimuño, vamos a ir seguramente a lo largo de la conversación desarrollando estos pilares. Volviendo al primero, al logístico, ¿qué tan cerca se está de la presencialidad plena? Que ha sido uno de los grandes temas de discusión. ¿Lo tienen evaluado a esta altura? Sí, sumamente evaluado. Porque hemos trabajado en dos cosas que, evidentemente, es donde hay que poner foco. Primero, las plantas físicas reales que tenemos, ¿no? Es decir, cómo son las escuelas, cómo son los guiseos, cómo son las escuelas técnicas, hablando primero de media básica, que es lo que empieza primero al primero de marzo. Bueno, ahí hay una evaluación y se ha hecho todo un monitoreo, un relevamiento muy concienzudo, muy detallado de todos los locales, de acuerdo a la información agregada, pero también yendo al terreno. Ustedes creo que han visto a Mario Corrales, director de infraestructura, recorriendo todo el país. Ha hecho notas desde el terreno, recorriendo justamente los locales para hacer ese relevamiento. Pero también, por otro lado, con ese llamado solidario que se ha hecho a la sociedad civil, hemos recibido más de 200 locales ofrecidos a la ANEP para desarrollar las clases. Entonces, esa oferta también hay que evaluarla. Entonces, es una evaluación desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista sanitario. Es decir, es un trabajo enorme para justamente juntar las necesidades que pueden surgir cuando el local no es suficiente. Y la oferta que se nos ha generosamente dado desde la sociedad civil para ubicar esos grupos. Estamos trabajando justamente en eso. Pero a nivel de números, para tener una referencia en primaria, en secundaria, ¿qué tan lejos se va a estar justamente de la presencialidad plena? Que usted decía que lo tenían sumamente evaluado. Claro, lo tenemos evaluado, pero los números finales todavía no están. Lo que tenemos evaluado es la oferta de la sociedad civil. Y hoy sale también un llamado, pero es rentado. Es decir, oportunidades que pueda tener la ANEP de tomar locales alquilando. Es decir, buscando todas las posibilidades que ofrezca la cercanía del centro educativo para ubicar grupos. ¿Y los tiempos dan? Pensando en que esta es una situación que la podíamos prever el año pasado, era una de las cosas que llamaba la atención, de que el llamado, digamos, a los locales se diera ahora, o esto que usted anuncia para estos días, ¿no era un trabajo que debió haberse realizado sobre el segundo semestre del año pasado? Aunque entiendo que desde septiembre están trabajando en esa línea, pero estos llamados concretamente no debieron haber comenzado el año pasado. No, los llamados los empezamos a trabajar en diciembre. O sea, tú sabes, bueno, ustedes saben que la pandemia es algo enormemente dinámico, entonces ahora, 18 de febrero, es muy fácil decir que se tenía que haber hecho tal cosa, cuando en realidad en octubre estábamos en una situación, en noviembre estábamos en otra situación, y en diciembre estábamos en otra totalmente diferente. Nosotros ya en septiembre empezamos con el tema de los locales, cuando vimos que era muy difícil volver a comenzar el año 2021, como habíamos empezado en 2020, es decir, sin distanciamiento físico sostenido. Entonces, esto ya se empezó a trabajar el año pasado, y el llamado se hizo, digamos, el protocolo estaba listo en enero y se hizo de inmediato. El país también, en enero y en febrero, entra en una lógica muy diferente. La ANEP estuvo trabajando, nosotros estamos trabajando desde los primeros días de enero en esto, o sea, contra licencia, la costumbre, la cultura instalada. Entonces, creo que el esfuerzo es enorme y los tiempos darán, los tiempos darán lo suficiente de acuerdo al tiempo que tenemos. El tiempo es escaso, obviamente que es escaso. Aristimuño, ¿y se puede garantizar que el 100% de los centros de estudio van a tener estos locales alternativos que necesitan para poder empezar las clases el primero de marzo? O sea, todas las escuelas y todos los liceos van a estar empezando. Todos los estudiantes van a estar comenzando en un local adecuado, con las condiciones sanitarias que se requiere. Sí. ¿Dónde va a ser? Si en el centro educativo o en un local alternativo, es lo que se está evaluando ahora mismo. Además, están trabajando. ¿Cuántos son los locales de la ANEP que necesitan la asistencia de un local de la sociedad civil para poder llegar a la presencialidad plena? A ver, Leonardo, ¿cuántos locales necesitamos? Todavía lo estamos evaluando. Los locales que han sido ofrecidos y que estamos evaluando son 200. No, la pregunta mía es, ¿qué porcentaje de las escuelas y de los liceos no pueden llegar a la presencialidad plena si no consiguen una asistencia extra? Esa es la cifra que todavía no puedo dar. ¿Y eso cuándo lo van a tener, Aristi Muño? Porque eso no es importante tenerlo ya, antes del inicio de las clases, para ver si van a dar abasto o no. Probablemente esa cifra no la tengo que tener yo, que no estoy en el tema. Posiblemente esa cifra la tengan los arquitectos en este momento. Eso sí, seguro. Claro, pero ¿ustedes no trabajan con ellos, con los arquitectos, para justamente coordinar el tema de los salones que precisan en las escuelas para asistencia a las clases? Sí, los equipos de arquitectos y los equipos de la dirección de gestión institucional están en eso. Ok. Yo soy directora de planificación y trabajo de la parte pedagógica, aunque estoy enterada de lo que se avanza. Entiendo. O sea, que la cifra no la tenga yo, no quiere decir que la cifra no la tengan otros. Otra consulta, ¿cómo va a ser el tema de la asistencia? O sea, se quiere garantizar la presencialidad plena, pero a los alumnos, a los padres de los alumnos que quizás opten o no puedan enviarlos o digan no los quiero exponer en esta situación. ¿Se les va a dar otra opción? ¿Se les va a poner faltas, por ejemplo? ¿O se puede eso gestionar de otra forma? A ver, si la asistencia es obligatoria, se va a registrar asistencia y se pone falta. Nosotros creemos que trabajando para que las condiciones sean las adecuadas desde el punto de vista sanitario, pedagógico y locativo, están dadas las condiciones para una asistencia obligatoria, como se garantizó desde que se declaró obligatorio en octubre del año pasado. Entonces, sí va a ser asistencia obligatoria. Y por lo que se vio ayer en muchos de los centros educativos privados que abrieron sus puertas, donde también hay problemas locativos y donde también hay que solucionar temas sanitarios, la asistencia fue muy elevada. Yo creo que las familias están esperando esta posibilidad de enviar a sus hijos a la educación. Bien. Aristimoño, ¿qué opina de las declaraciones del presidente del PITCNT, Fernando Pereira, que dijo que este plan de comienzo de clases es pura improvisación? Y además criticó el tema de que ya no existan los consejos educativos en los distintos niveles. A ver, obviamente no voy a estar de acuerdo. Yo creo que todo lo que he estado diciendo antes apunta y abona a la realidad de que no es improvisado, de que estamos trabajando fuertemente con varios equipos desde el punto de vista de varios profesionales para prepararnos para empezar muy bien. Yo creo que la discusión se está concentrando demasiado en los temas logísticos. Es lógico, está bien, es normal, porque es una novedad buscar locales para la educación. Pero me parece que los temas sustantivos son otros y esos temas sustantivos están muy bien preparados, que tiene que ver con lo pedagógico, con el acompañamiento. Están todos los estudiantes más vulnerables desde el punto de vista educativo para hacerles un acompañamiento individualizado en el 2021. Y eso es algo realmente nuevo por el volumen, por la cantidad de estudiantes que hay para atender. Entonces creo que la discusión está bueno también llevarla para ahí. Aristi Muñoz, le cambio de tema. Han habido quejas en las redes sociales de docentes, sobre todo de secundaria, hablando de una caída en las horas de clases y han puesto fotos de carteles que dicen no hay más horas de geografía, no hay más horas de otra materia. ¿Han caído las horas docentes? No, es que la elección de horas ha sido también por la pandemia un proceso que ha estado cortado. Es decir, los subsistemas empezaron a abrir la elección de horas, como es siempre sucesivamente, primero efectivos y después interinos y demás. Y eso es un proceso que no se terminó. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión y estaban terminándose elecciones de horas de interinos en alguno de los subsistemas. Nosotros mismos estamos con llamados que están terminando para proveer cargos para las nuevas experiencias que estamos abriendo este año. Por ejemplo, los centros Espínola o los planes focalizados que vamos a desarrollar en los tres subsistemas, con llamados que todavía están en curso. Es decir, que entiendo la impaciencia para que esto termine, pero no terminó. Perdón, Aristín Muñoz, pero no entendí la respuesta. Porque lo que dice FENAPES es que hay 50.000 horas docentes menos. De hecho, lo hemos conversado con el propio Robert Silva. Y por otro lado, me ha pasado de conversar con distintos docentes ahí ya no sindicalizados, docentes de a pie, digamos, que se han encontrado que en la elección de horas está esa tensión de que hay menos horas para repartir y entonces está habiendo como más complicación. Los que están más abajo de la lista están teniendo dificultades para acceder a determinadas horas que de repente tenían expectativas de acceder. O sea, ¿eso no está ocurriendo, dice usted? No, no digo eso. Digo que la elección de horas es un proceso que todavía no terminó. Eso fue lo que contesté antes. Y en cuanto a eso en concreto, que tú decís que has hablado con gente, hay dos realidades diferentes. Las horas de coordinación, por ejemplo, en secundaria se bajaron y en general el fenómeno que está detrás de eso es que hay menos grupos. Es decir, hay menos estudiantes y hay menos grupos. O sea, ¿qué te referías con las respuestas de Robert Silva? A él lo he escuchado muchas veces decir. Claro, no, porque me había parecido entenderle que había dicho que no había menos horas, como había preguntado Leo. Y en realidad sí hay, bueno, por lo pronto FENAPES habla de esas 50.000 horas menos y que sí, hay menos grupos y entonces hay menos horas docentes, ¿no? Exacto, sí, sí. Bien. Si quiere podemos pasar a la parte que le interesaba, la pedagógica. Uno de los pilares de los objetivos que se plantearon es este acompañamiento pedagógico con un módulo, digamos, de bienvenida para trabajar con los alumnos y tratar de subsanar un poco las dificultades que podrá haber habido en los aprendizajes a lo largo del año pasado. ¿Cómo es concretamente que se va a instrumentar tanto ese módulo de bienvenida como el acompañamiento posterior de los estudiantes? El módulo de bienvenida tiene algunos principios generales que son para todos los subsistemas por igual, que tiene que ver con hacerse cargo de la situación de los estudiantes en este comienzo de año tan peculiar, sobre todo lo del año pasado. Tiene un módulo, si se quiere, más técnico que se refiere a priorizaciones curriculares, que es lo que todos los grupos técnicos están identificando como, a ver, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que garantizar que los estudiantes hayan adquirido en este comienzo de año, en el año, en el ciclo que estén. Pero también tiene una cosa bien importante que es, a lo que tú te referías como acompañamiento, que es el esfuerzo que se está haciendo para identificar a los estudiantes que vienen con problemas de fallo de vulnerabilidad educativa del año pasado, estudiantes que tuvieran muchas inasistencias el año pasado, estudiantes que tengan baja conectividad a los dispositivos de Ceibal, es decir, se han como cruzado diferentes bases de datos para llegar a un número y una identidad de estudiantes en los subsistemas. En primaria, en secundaria y en UTU. Entonces, esa primera parte del trabajo es identificarlo, que eso ya se está terminando, y en paralelo en las comunidades educativas dirigidas por los inspectores se están elaborando planes de acompañamiento. También hay un programa, una dirección sectorial de integración que funciona en la órbita del CODICEN, que tiene un sistema de protección de trayectorias muy aceitado, que ya viene trabajando hace varios años, y ese sistema de protección de trayectorias está trabajando también con los subsistemas, con todos los dispositivos y los referentes de trayectorias que hay ubicados en los centros educativos para apoyar este plan de acompañamiento. Aristemunio, ¿qué pasa con los alumnos, tanto a nivel escolar como liceal, que se desvincularon el año pasado a raíz de la pandemia del sistema, tanto porque no podían acceder a los dispositivos digitales, como por distintos otros motivos que lo llevaron a quedar fuera del sistema educativo? ¿Los están yendo a buscar en este momento? Sí, se fueron a buscar ya durante el año pasado, viste que hubo una evolución en eso, bastante favorable, en el sentido que había muchos al principio, y ese número fue bastante fácil. Se hablaba de 13.000, en mayo se hablaba de 13.000 estudiantes. Sí, bueno, pero terminaron siendo, en primaria terminaron siendo muy pocos miles, y en media siempre son más, lamentablemente, y esos estudiantes son justamente de los que se hace cargo el sistema de protección de trayectorias, ¿no? No solamente con la gente de los centros educativos que los va a buscar, sino que hay unas unidades territoriales que se llaman UCDIES, que están repartidas por todo el país, y ellos son los que trabajan también en esa recuperación de estudiantes. Eso se hizo todo el año pasado, se ha hecho a fin de año especialmente, y se sigue haciendo al comienzo del año, y la verdad que la recuperación es muy alta. Pero obviamente también hay chiquilines que se han desvinculado y que hay que volverlos a vincular este año. Estamos trabajando en eso, por suerte, hoy mucho mejor que hace cinco años con este sistema de protección de trayectorias. Aristi Muñoz, ¿ustedes notan un aumento en la brecha entre la educación pública y la privada? Hoy sale un informe en búsqueda que habla sobre la segregación escolar entre los sistemas públicos y privados, que no tiene que ver en particular con la pandemia, sino que es de las últimas tres décadas. Pero mi pregunta va hacia si la pandemia ha aumentado o ha acentuado esta diferencia que se viene planteando, que se viene demostrando, que se viene notando hace tantos años. Poner dos titulares grandes a eso. Primero, el sistema educativo uruguayo es altamente segregado, punto, siempre, no privado o público, sino es segregado por condiciones socioeconómicas. Entonces luego ahí entra la privada en determinado nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Y segundo, que la pandemia en general ha agudizado las inequidades, también, punto. Es decir... En toda la sociedad en general, ¿no? Pero en la educación se nota también. Exactamente, no, y en la educación se nota mucho más, es cierto. Y el punto, tenés razón, que es un punto muy doloroso, muy álgido, porque nuestra educación es muy inequitativa. Entonces, el Uruguay es un país razonable, que probablemente todavía tenemos para mejorar. En América Latina es, digamos, un modelo de equidad, pero, sin embargo, la educación de ese mismo país es muy inequitativa. Ese es un problema que tenemos estructural, que ustedes ya lo conocen, que se ha difundido mucho en la prensa, con trabajos académicos, etcétera. Pero es algo de lo que siempre nos estamos haciendo cargo. La pandemia viene a golpearnos justamente ahí donde nos vele. Así que es exactamente así. Si impacta en público o privado, puede ser, pero en realidad impacta en la estratificación, en la segregación normal y estructural que tiene el sistema educativo de siempre. Por eso es que nosotros estamos trabajando en tratamiento contra eso. Eso le iba a preguntar, si esto se puede acompañar, compensar con determinadas políticas específicas, direccionadas hacia esa población más segregada, como usted menciona. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos dos iniciativas grandes este año que estamos iniciando y estamos haciendo la capacitación justamente ahora, que son para educación media básica, los centros María Espínola, que son 12 centros que están ubicados en contextos desfavorecidos, tanto en UTU como en secundaria, con docentes efectivos y directivos concentrados durante tres años, con enseñanza basada en proyectos, herramientas de gestión para los directivos, con un currículo más, aún con los programas en vigencia, un currículo más cercano a los intereses de los estudiantes, con actividad de talleres, con alimentación, etcétera, etcétera, que eso apunta justamente a la población desfavorecida, con una extensión del tiempo, ocho horas en el centro. Y por otro lado, 43 centros educativos que van a estar recibiendo unos planes focalizados en los temas de lengua, matemática y habilidades socioemocionales, lengua y matemática en primaria, habilidades socioemocionales en media, focalizando justamente en los grados más vulnerados en la pandemia, que son los de transición, primero y segundo y sexto en primaria y primero y segundo en media. Y esos planes lo que justamente van es a los centros con los resultados educativos más vulnerables, que coincide lamentablemente con la situación social más vulnerable, en 18, no, 20 escuelas primarias, 18 escuelas técnicas y todavía no sabemos si 4 u 8 liceos. Entonces son más de 40 centros que van a estar trabajando en esos contextos más desfavorecidos en los temas que nosotros consideramos cruciales, que son aprender a leer, aprender a escribir, el razonamiento lógico y todo el tema de la convivencia, el relacionamiento con lo que son las habilidades socioemocionales. Distribuño, disculpe que vuelva sobre el tema de, un tema que ya tratamos, pero para precisarlo bien, ustedes tienen mensurado cuánta es la caída en el número de estudiantes en secundaria, que explicaría también la bajan en las horas y a su vez tienen una explicación para que haya una nueva caída en el número de estudiantes de secundaria, porque uno piensa que en un año que hubo tanta gente con dificultades económicas, quizás podría ser un año que no hubiera caído, que subiera incluso. No, a ver, lo que sí tenemos preciso y confirmado es la inscripción en el número de media por el sistema de protección de trayectorias. Hay un dato de realidad, Leo, que es el tema de las cortes, ¿no? Nosotros en la década del 90 teníamos 55.000 nacimientos y ahora tenemos 37.000 y eso el sistema educativo lo va sufriendo, es decir, van bajando las generaciones de estudiantes. Entonces, tenemos generaciones ahora de 38.000, 37.000 estudiantes ingresando primero, más algunos repetidores. Vamos a poner 40.000, 41.000 estudiantes que ingresan, por ejemplo, en la media básica. Entonces, eso es lo que hace que los grupos sean menos. También se racionaliza que de repente, y ahí creo que quedé cortada en alguna respuesta anterior, cuando nombraron a Robert Silva, Robert Silva muchas veces refiere que visitando centros, ha encontrado, y no solo él, digo, pero lo refiero a él porque fue mencionado, grupos, muchos grupos o algunos grupos en algunos centros educativos de media con 8 o 9 estudiantes. Entonces, eso, desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad y el buen uso de los recursos públicos, no tiene mucho sentido. Entonces, ahí es donde se ha hecho una racionalización de los grupos y eso es lo que ha determinado menos horas. A propósito de eso, algún comentario que veía en las redes de parte de los docentes, era por qué en este contexto de pandemia, donde de repente hay cierta necesidad de dividir grupos para tener grupos más pequeños y poder ubicarlos en espacios donde no estén tan hacinados, ¿cómo se compatibiliza eso con el recorte de docentes? Porque está bien, si hay de repente grupos de 8 alumnos, quizás no tenga sentido, destinar y convertirlo en una clase entera y que allí vayan los docentes, pero de repente esas zonas docentes podían estar auxiliando a grupos más grandes que se tuvieran que dividir porque no tenían un espacio donde funcionar. ¿Esa lógica está contemplada o quizás para ustedes es razonable o no tiene sentido ese planteo? No, no, no es que no tenga sentido. El tema también es que sea viable, es decir, que sea viable partir grupos. Nosotros sufrimos el tema de partir los grupos el año pasado porque no había docentes suficientes y entonces, a ver, el mismo grupo tenía que ir dos veces y entonces eran menos horas presenciales para los chiquilines. Y también está el tema locativo, partir grupos está visto que es complicadísimo porque ¿dónde colocas tú? a la segunda mitad del grupo. Entonces hay que, digo, las sugerencias muchas veces son obviamente muy bien intencionadas, pero luego está la realidad con sus condiciones materiales que hace que las sugerencias sean viables o no sean viables. Justamente, pero ¿no es la idea partir grupos para evitar que estén todos juntos? Es decir, ¿un grupo que quede en una escuela y que otra parte del grupo se vaya a otro lugar? O sea, ¿está sobre la mesa partir algunos grupos también? No, 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 no. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que los grupos salgan si salen enteros. Es decir, además, en muchos grupos, inclusive de primaria, los grupos son de 22, son de 20. O sea, es decir, no son grupos tan numerosísimos como eran hace 20 años. Y que los grupos salgan enteros con su docente a otro lado, no que quede la mitad en la escuela y la mitad afuera. Bien, Aristimuño, una consulta. En medio de este plan de desarrollo educativo que ustedes presentaron al inicio de la administración, ¿cómo viene el tema curricular? Que es algo en lo que usted hizo mucho hincapié en su momento, la transformación curricular integral de todo el sistema. Me imagino que la pandemia ha afectado los planes en cierta medida, sobre todo por el año típico que tuvimos en 2020 y lo que todavía es impredecible para este año 2021 en muchos aspectos, no en todos, pero quizás en muchas cosas. En ese sentido, ¿ustedes cómo planean seguir avanzando en esa transformación de la que hablaban, de lo curricular? La pandemia ha alterado muchísimos planes, está claro, está clarísimo. A nosotros nos alteró todos los planes. Ahora bien, de todos modos seguimos trabajando en la transformación curricular integral, es decir, en la transformación grande, en paralelo a lo que podíamos llamar transformación focalizada, porque los planes focalizados en cierta forma son una avanzada de la transformación curricular. Esos 43 centros a los que yo me refería antes. La transformación curricular grande tiene que empezarla con una gran consulta y eso ya lo estamos preparando. Estamos preparando una encuesta a docentes, estamos preparando la convocatoria a grupos de discusión con todo lo que se llama las partes involucradas de la sociedad para lo que se necesita para discutir una transformación curricular. Entonces eso, si se quiere, es de lo que menos ha sido afectado porque es un trabajo que se puede hacer desde el pienso y no desde las condiciones reales de la educación. Entonces lo estamos lanzando este año sin grandes alteraciones de lo inicialmente pensado. Ok. Aristemunio, para cerrar, en los últimos días volvió la discusión, o se instaló, mejor dicho, la discusión sobre cuál iba a ser el rol de EUDU21 en este nuevo escenario en el cual muchos de sus integrantes habían pasado al gobierno y otros, bueno, habían quedado en EUDU21, pero se habla de, bueno, repensar cuál es el lugar que debe ocupar en el debate público a propósito de la educación. Usted es de esas personas que formaron parte del Think Tank y ahora integran, bueno, en su caso el Codicen. ¿Cuál es su visión a propósito del estado de situación de EUDU21? ¿En qué medida las ideas de EUDU21 están ahora, forman parte de las políticas educativas y qué es lo que debería pasar para adelante con el Think Tank? Bueno, a ver, el Think Tank en sí yo creo que fue una iniciativa maravillosa que le hizo muchísimo bien a la sociedad en tanto puso el tema de la situación de la educación en Uruguay sobre el tapete de manera muy visible. Me acuerdo aquel acto en el Parlamento con participantes de todos los partidos. Es una unidad de ideas, una usina de ideas, multipartidaria, muy plural. Yo me alegro de haber pertenecido a EUDU21 y creo que ahí hay una cantidad de todavía compañeros variosísimos y queridísimos que creo que dan testimonio del valor que tiene la educación para la sociedad uruguaya. Ahora bien, sobre lo que debe hacer ahora, evidentemente no me puedo pronunciar, hay una asamblea convocada para los primeros días de marzo y es lúcido y muy necesario, inteligente que el Think Tank se pregunte cuál es su rol ahora. Desde el CODICEN estamos visiblemente aplicando muchas de las ideas de EUDU21 en muchos aspectos. Es imposible que uno cuando está en EUDU21 diga una cantidad de cosas y luego en una función se olvide de todo eso. Es obvio y es congruente que estemos aplicando una gran cantidad de ideas, desde Pablo a Silveira, el Robert Silva mismo, el presidente de CODICEN, integrante de EUDU21, mucha gente. Entonces me parece que hay una continuidad en las ideas con todas las condicionantes que pone la realidad, pero en sí mismo como entidad creo que el Think Tank y esa sociedad civil que se organizó para poner la educación como tema de agenda me parece muy saludable y ojalá pueda encontrar un rumbo para seguir funcionando de la manera que entienda pertinente. O sea, los integrantes actualmente que forman parte del gobierno de la educación no van a participar de esta asamblea que tendrá lugar en los próximos días. No, no. Un conjunto de nosotros ya pedimos, digamos, deslindarnos por un tiempo de la institución, de la entidad, mientras estábamos en la función pública. Nos pareció que era lo más sano. Bien. Aristimuño, la última. ¿Va a haber clases los sábados al final de este año, como estaba previsto, como anunció el CODICEN? No sé, la anterior es la penúltima. Sí. Se está decidiendo. Es otra pregunta difícil que me hacen sobre el comienzo de las clases. Se tiene que decidir en función del tema locativo y en media, eso no es fácil. Quienes no encuentran ni adentro del local, ni en la cercanía del local, ni ningún local ofrecido público, la posibilidad de sacar algún grupo y ese grupo que tienen adentro del local no entra a la distancia que es requerida por las autoridades sanitarias. Entonces, sí. O sea que estudiantes y padres se van a enterar en el camino, en el trayecto, digamos, de los días. En el transcurso de los días. Tenemos todavía unos cuantos días hábiles, por suerte. Ojalá, febrero tuviera 38, no 28 días, pero bueno, tiene 28 días, además eso, y carnaval para hacer las cosas más difíciles. Muy bien. Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa del CODICEN, un placer haber conversado con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Buenas jornadas. Bueno, vamos a la primera.